Háganle una rueda, Juana, porque ella empezó a bailar Esa morena cubana, nos va a hacer hasta sudar Baila este ritmo con la pura sabrosura, muévete negra que esto si es candela pura Porque bailando todo es reina donde quiera, por esa gracia con quien mueves tus caderas Baila como Juana la cubana El ritmo que se siente es sabroso como fujo de manzana Baila como Juana la cubana Un paso para adelante y un paso para atrás pero con ganas Baila como Juana la cubana Para seguir el ritmo se tienen que mover igual que Juana Baila como Juana la cubana Pienso bailar a Juana, me quedo hasta las seis de la mañana Baila como Juana la cubana Pero mira, baila como Juana la cubana Chévere, chévere Háganle una rueda, Juana, porque ella empezó a bailar Esa morena cubana, nos va a hacer hasta sudar Baila este ritmo con la pura sabrosura, muévete negra que esto si es candela pura Porque bailando todo es reina donde quiera, por esa gracia con quien mueves tus caderas Muévela, muévela, chica, con la pura sabrosura Baila como Juana la cubana El ritmo que se siente es sabroso como fujo de manzana Baila como Juana la cubana Un paso para adelante y un paso para atrás pero con ganas Baila como Juana la cubana Para seguir el ritmo se tiene que mover igual que Juana Baila como Juana la cubana Porque no bailarás, Juana, me quedo hasta las seis de la mañana Baila como Juana la cubana Un paso para adelante y otro para atrás pero con ganas Chico Baila como Juana la cubana Baila como Juana la cubana